INVAMERPUL Petro en su peor desaprobación Ayer se publicó una encuesta mensual de INVAMERPUL que mide desde hace casi dos décadas la gestión del presidente y las mayores preocupaciones de las personas en las ciudades más importantes del país. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali y Bucaramanga. Petro toca su peor registro de desaprobación, 66%, mientras que varios de los mandatarios locales siguen en sus lunas de nieve. Primero, la desaprobación de Petro en su peor momento. En esta encuesta, el presidente tiene una desaprobación del 66%, cuatro puntos más que la medición de junio, e igual a su peor registro que también fue de 66% en diciembre del año pasado. Además, su aprobación cayó tres puntos porcentuales hasta el 29%. La desaprobación del presidente subió en cinco de las seis ciudades en donde se hizo la encuesta. En Medellín cayó un punto, pero sobre todo en Bogotá, donde Petro alcanzó el 66%, su peor número desde que asumió la presidencia. Sin embargo, el apoyo de Petro se mantiene, en parte por la población entre 18 y 24 años que ubica su aprobación en 50%, aunque está lejos del 78% de aprobación con el que arrancó. 2. La economía preocupa a Colombia. El principal problema de los colombianos, según Invaverpool, volvió a ser el desempleo y la economía, 27%, superando a la inseguridad, 24%. El cambio se da en medio del desfinanciamiento del presupuesto para 2025 y los anuncios de reactivación económica. El propio presidente expuso la idea de las inversiones forzosas con la idea de reactivar sectores como la infraestructura y el agro, pero se terminó desinflando, hasta resultar en un acuerdo con los bancos que, de forma voluntaria, van a poner a disposición de la población una mayor cantidad de dinero para créditos a bajo costo. 3. La percepción de la corrupción empeora, pero el temblón de Petro resiste. En esta encuesta empeoró la percepción de la gente sobre la corrupción. El 77% dicen que ha empeorado. 5 puntos más que en julio. Esta encuesta sale en el punto más álgido del escándalo de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRE, que puso en vino el discurso anticorrupción del gobierno. Sin embargo, el escándalo no ha tenido grandes impactos sobre la percepción sobre la gestión de Petro, que se sostiene aún en su aprobación por encima del 30%. 4. Aumenta la percepción de inseguridad, pero se mantiene apoyo a negociaciones. El 82% de los encuestados dice que ha empeorado y a nivel local es de lejos el principal problema para la gente. De otro lado, el 58% considera que hay que insistir en lucro. 5% más desde la última encuesta, mientras el 37% menos 5% dice que no hay que conversar. Y el 50% está de acuerdo con los diálogos con el NL, 4 puntos más que en julio. 5. Las reformas angustian a la sociedad. El 70% considera que el sistema está empeorando. Además, el 50% más 3% de la gente dice que los usuarios de EPS intervenidas tendrán peor atención y solo el 17% considera que recibirán mejores servicios. 11 puntos menos que en abril. El 64% de los encuestados no está de acuerdo con las reformas sociales que Petro impulsa en el Congreso. En abril y junio la desaprobación era del 58% y 60% respectivamente. 6. Venezuela entra a la discusión. La opinión desfavorable sobre Venezuela subió a 6 puntos porcentuales y llegó al 86%, mientras que el 63% de la gente no cree que las relaciones con este país serán más respetuosas. Ambas cifras son las más altas en lo que va el gobierno Petro. Además, esta versión de la Invermour Pool midió, por primera vez, la percepción sobre María Corina Machado. El 53% de la gente tiene una opinión favorable de la línea de la oposición venezolana, mientras que solo el 12% tiene una percepción desfavorable. La desfavorabilidad de Maduro llega al 94%. 7. Las lunas de miel que siguen y que caen en las ciudades. Los que siguen en luna de miel. Pico Gutiérrez, alcalde de Medellín, alcanza una aprobación del 73%, 3 puntos más que en junio. Dumec Turbay y Alejandro Char de Cartagena y Barranquilla respectivamente alcanzan el 74% y 72%, respectivamente. Por otro lado, la desaprobación del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rompió su tendencia al alza y cayó del 44% en junio al 40% en esta Invermour Pool. La aprobación subió a 3 puntos hasta el 50%, los que se van cayendo. El alcalde de Bucaramanga registró la aprobación del 61%, pero son 11 puntos menos que en junio. Y su desaprobación subió 12 puntos hasta el 35%, mientras que el alcalde de Cádiz, Alejandro Her, se sigue bajando y por primera vez en la encuesta de Invermour Pool, su aprobación llega a Número Pojos, cayendo al 40%, 9 puntos menos que en junio. Su desaprobación escaló al 48%, 14 puntos más que la última medición.